¿Dónde está el macarapapel? Borachina, ¿dónde está Borachina? Lo he visto en el parque. ¿Cómo Borachina? ¿Dónde está el barrio de la puerta? Hey, soy Miss Strickland. Oh, hola, Mr. Crockett. No voy a traer ninguna atención de mi camino. Estoy en el camino de una nueva ropa. Como decimos en este negocio. Hombre, hay que apelar a que no nos importe sus sentimientos. Lo que le pase. Lo siento por la manera que Einstein le dio a ti ahí. No sé qué le dio a él. Bueno, espero que lo hayas aprendido a mantenerlo bajo control. Sí, he encontrado a alguien para mantenerlo distraído. Muy bien. Ahora veamos si conocemos tus tablas de multiplicación. Río. ¿Cuál es la razón? He escuchado rumores de que algo malo está pasando con las Sisters of Mercy. Está bajo su gestión, ¿sabes? Y, oh, no debemos entrar a ninguna conclusión. No hasta que los factos están en. Lo que acaba de ir. Es solo un rumore. Esa cocina de soup es la primera línea de la buena lucha. Si va mal, ¿qué va a pasar con la Sociedad de Silvia? No para mencionar todas las instituciones que dependen de mí de las entregas de soup. No, está investigando. Ah, de ropa. No. 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 Número. Perdón por estar mal. Lo puedo hacer del lente, ¿vale? ¿No me puedo ayudar? Se me llamais Camarotón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Anyway, we've always met in the cellar of the Sisters of Mercy Soup Kitchen, but for some reason the new managers don't want us down there, so we're stuck. We've got nowhere to meet. Hmm. I know a place where the states over society can meet. Oh, where? We've got nowhere to meet. I don't believe it. The police don't have any respect. The clandestinos are against him. Well, I guess... It's like... It's like... It's like you're going to have a party. In your house, not in my house. Let's go. Let's go. Let's go. The Brown residence. You mean Judge Brown's place? Yeah. I happen to be good friends with his son, Emmett. And he's told me to judge a lot and lend his place out for, you know, good causes like yours. Really? Why? That's the most generous public-spirited offer I've received in a month of Sundays. Please, tell your friend, Emmett, we accept. And the offer couldn't have come in a better moment. It's almost time for the meeting to begin. Oh, where? Hmm. Que tiene... Que hay que anotar. Que ha dicho. A ver. Ah, que vivo con ella. Se lo ha dicho una o de mujeres. Y yo también. Jajaja. Tata-tata-tan. Que citaciones, eh? Ehhh. ¿Pero qué le costilla en el bebé? A verlo. Ehhh... ¿Para qué más se trata? ¿Para con ella? tiene que dar, en sí? Dojo deура ahorita plato a menos de esas almas. Lisa, en vivo con él y en vivo con quien tiene una... Lo que pudo a la rESSENZ thanks a la locura te la denúncia, eh? ¿Para qué? Y yo no. Juan Gisner. ¿Qué es lo que pasa conmigo en este trabajo? Si, podrían ser muerto. Ah, bueno, creíme, eso no es nada comparado con lo que voy a hacer si me pones a mi papas. Ah. ¿Tienes la idea de dónde podemos encontrar Artie? Malajot. ¿Por qué tenemos una manera de traerlo? Vamos a obtener esa subida. Mi nombre es... Sonny Crockett. Sí. Sí. Hola Einstein. ¿Qué pasa amigo? ¿Einnie? Es suerte para Einstein. ¡Einstein, por supuesto! Porque él era un oficina de patente, así como yo. Tienes la cantidad de licor y está listo para tragarlo. Bien. Tienes la cantidad de sopa. Tienes la cantidad de sopa. A la sociedad. Oh, hola, señor Crockett. No tengo mucho tiempo. La reunión de la Sociedad de Sober de la Sociedad de Sober Sociedad de Sober. No. No. No, no. 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 Oh, bien. ¿Oye? ¿Se da en serio? ¿Se da en serio? Ok. Ok, forget the whole thing. We don't have to test your rocket power drill tonight. We don't? No, I'll take the train back to Washington and I'll tell the folks at the office to give the patent to Dr. McCoy. Wait! Yeah. You will instruct the members of the society to wipe their feet before they come inside. Here they go. Then you are, Enid Brown. I thought as much. You have such a righteous face. They're righteous. Edna Strickland, I don't know how to thank you for your generosity. I'm the police. I'm the police. The feeling is neutral. I've got a bad feeling about this. What's wrong? Are you worried too much, Enid? Now all we got to do is serve that subpoena and we're off to build your rocket drill. You get my patent? Yeah, you need a patent. Okay, eh... What's wrong with your house? We'll get that subpoena delivered. Ah, that's the situation. Eh... The subpoena is for Arthur McFly? Have you seen him? We're a few seconds in the soup kitchen. I think he's gone back in the hiding. Brilliant introduction, Einstein. McFly. McFly. Eh, but it's... For Arthur McFly. What do you know about Arthur McFly? I'm a certified accountant. I graduated Hill Valley five classes ahead of me. Seems like a nice fellow, actually. How did he get mixed up with a guy like Kid Tannen? Who knows? Sometimes people find themselves stuck in situations they can't get out of. Why are you doing that? Why is he getting in trouble? Some of us down at the Patent Office are wondering what made you think of a rocket power drill? Oh, that'd be turning to the center of the Earth by Jules Verne. It was... a revelation. Yeah, that's kinda what we figured. A little bit more. Oh, it's a little bit more hot. va a ganar lo de Kid, ya está va a ganar lo de Kid Tannin, ¿qué sabemos de él? es fuerte, es obnoxio, no es muy brillante y no me gusta a nadie que llegue a su camino eso es un Tannin, bien vamos a ganar esa subida vamos a ganar más pistas no tienen el juego no tienen el juego para encontrar a su dueño, ¿cómo? eso iba a hacer sin traer de la pista, que me equivocaba de botón esta es bonito no 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 and besides the boss won't let me leave the room sorry some other time no 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 para hacer salir a Arthur si te vas a salir del centro del pueblo del parque pues vamos para allá coño el perro que nos olvidamos que a mi chicas coño ah el sombrero no otra vista no lo estoy pillando pues si no 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 que hago no 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 nada se se de la... más oscura serie. Nada de eso. Let'em get away, Eddie. Let'em get out, let'em get out. Me quedo que era las pistas, que no... No lo estoy muy hallado, ya. Tío... Ya había llegado a la conclusión, eh, que corte. Oh, me va a ver, te hay que huir otra vez. Si que se me ha ganado a la cojone. Hala. On. Unas palabras. Justo. Hay un enfermo. No, no. Ay... Look out, boss. It's... it's that crazy mud again. I can't believe you lost him again. ¡Vamos! Voy a grabarme. Pero eso no importa. ¡Vamos! ¡Vamos a ver, abuelito! Hoy hay que elegir la grabadora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Well, we've served the subpoena and got a barrel of booze delivered to your house. Looks like we're off to your lab to build your rocket drill. Hmm. Hmm. Uh, you do have a lab, right? What kind of future patent holder would I be without a lab? Come on! Duck! I'm off to get the rocket drill. Good. Come on, let's go. Time waits for no man. Yep. I'll see. There's no car. I'll see you next time. Ah. I'll see you next time.